desde que empezamos con estos vídeos hemos ido en orden desde la década de los 70 hemos empezado con arnold luego hemos cubierto a otros grandes de esa década hemos hecho a franco columbu luce rigno frank shane luego hemos avanzado hacia los 80 empezando con lee haney hemos descubierto a tom platz mike mencher rich gaspar y lila brada y parecía que íbamos en una línea lógica temporal avanzando por el tiempo pero el otro día me he dado cuenta leyendo un cómic de los años 60 de spiderman en el que hacía mención a steve reeves como estáis viendo ahora pues me he dado cuenta de que nos hemos dejado a un grande del culturismo al alguien que posiblemente su impacto sólo sea comparable al impacto que ha tenido arnold en el culturismo el primer culturista que acercó el culturismo al gran público a través de sus películas así que sin duda ninguna se merece un vídeo y eso es lo que vamos a hablar hoy vamos a cubrir su vida tanto en los escenarios como fuera así que espero que disfrutéis del vídeo y espero que aprendáis algo steve nace el 21 de enero de 1926 en glasgow en montana en la granja familiar hijo de lester del reeves y de su madre goldie reeves y bueno desgraciadamente un año después de su nacimiento en el 27 su padre lester fallece en un accidente en la granja con lo cual steve pues crece sin la presencia de su padre y a pesar de ello pues crece en la granja en compañía de su madre yendo al colegio allí mismo en el glasgow middle school y ayudando con el mantenimiento de la granja que además pues sin estar su padre pues se caían las tareas en su madre y en él y bueno tras nueve años sin su padre se supongo que el motivo por el que se mudan es que su madre ya no daba abasto con tantas tareas de mantenimiento en la granja siendo sólo dos y deciden mudarse a california se mudan a oakland en california cuando steve tiene sólo 10 años y bueno pues está a esta edad tan temprana ya tenía pequeñas discusiones con su madre por la mala postura que tenía siempre ya que caminando pues siempre sacaba la típica chepa y a su madre pues no le gustaba nada con lo cual decide comprar un artilugio que había en la época del típico artilugio de la teletienda que cuando torcía la espalda pues le pinchaba y le hacía daño con lo cual no torcía la espalda y seguramente o bueno se dice y él mismo ha dicho en alguna ocasión que ésta fue la primera vez que bueno pues no empieza a desarrollar un interés con el culturismo porque era muy joven y en definitiva pues no tenía nada que ver pero es el primer momento en el que él desarrolla una consciencia de lo que es el cuerpo humano de lo que es el físico de tener buena postura y comienza a usar el el aparato y bueno remarcar rápidamente porque yo creo que es difícil entrar en el contexto de la historia de steve hemos comentado en la historia de la mayoría de culturistas de los 70 de los 80 que ellos entraban en el culturismo por ver una revista de alguien muy fuerte y que eso les metía en el culturismo les daba ganas de formar parte de ello y recordar que steve reeves pues eso era imposible no porque no tuviera acceso por la zona ni nada de eso sino por la época recordamos que nació en el año 1927 en plena gran depresión americana una época de hambre una época en la que había mucha escasez de todo con lo cual el culturismo prácticamente no existía y bueno pues a no ser que hubiese hecho un viaje temporal al futuro a por unas revistas pues le era imposible saber lo que era el culturismo y simplemente para dar un poquito de contexto la fundación la federación IFBB la que conocemos todos todavía le faltaban 20 años para fundarse cuando él nace porque se fundó en el año 1946 y poco después del tema de la postura con su madre y del tema del artilugio pues en el colegio pierde un impulso contra un niño más joven que él y tan dolorosa derrota pues lógicamente es el detonante para que empiece a ir al gimnasio y descubre el gimnasio de ed jaric que era un apasionado del culturismo en la época y un hombre bastante adelantado a su época en muchos sentidos y este pues le convence para entrenar en serio y se convierte en su entrenador y durante los próximos años trabajan juntos y bueno pues se dejan bastante claro y consiguen mostrar que steve tiene una genética privilegiada para su edad y para la época y bueno pues que tiene mucha facilidad para desarrollar esa forma de nube por si por su cintura pequeña y por su facilidad para crear masa muscular sobre todo en la zona de los dorsales y bueno pues unos años después con 18 se gradúa del colegio y steve decide inscribirse en el ejército para servir en el pacífico y bueno pues se va hacia allá en plena segunda guerra mundial parte en el año 1944 a filipinas pasa allí un año sirviendo y al año siguiente le mandan a japón donde pasa otro año y en el año 46 acaba la guerra y vuelve a casa y tras pasar dos años lejos de casa sirviendo al ejército pues vuelve con muchísimas ganas de retomar sus entrenos con su mentor ed jaric y prácticamente lo primero que hace es volver a entrenar con la idea de competir ese año en los eventos que había en la época fundamentalmente de la federación que había que era la au y bueno pues se ponen de nuevo a trabajar en el gimnasio a entrenar y también empieza a estudiar quiropráctica y fisioterapia porque un amigo que había hecho en el ejército que seguramente algunos conozcáis llamado jack la lane que posiblemente se merezca otro vídeo aparte pues bueno jack le convence para hacer la carrera de fisioterapia con él jack para los que no sepáis por recuerdo ha sido una estrella de televisión ha inventado las máquinas de zumo de naranja así batió varios récords de natación y bueno pues hacen la carrera de fisioterapia juntos y tras poquito tiempo entrenando de vuelta con él pues compite por primera vez en el míster costa del pacífico como digo de la au evento que gana en el año 47 46 perdón y al año siguiente en el 47 pues lo revalida y lo gana de nuevo y ese año en el 47 además de ese evento gana también el míster western américa y el míster américa todo de la misma federación en el 48 queda segundo en el míster y usa y por detrás de clarence ross y después viaja a londres por primera vez para su primer míster universo nava gana su categoría pero bueno en el overall se encuentra con un legendario ya john grimmick y queda segundo y aprovechando que estaba en europa pues viaja a cannes en francia para el míster mundo evento que gana cerrando así ese año del 48 y al año siguiente en el 49 pues compite sólo una vez quedando tercero en el míster y usa y finalmente se despide del mundo de la competición por todo lo alto en el año 50 ganando el míster universo absoluto batiendo al legendario y posterior ídolo de arnold redspark y tras esta corta carrera competitiva de sólo cuatro años pues decide ponerle punto y final posiblemente porque ya no le quedaba nada que ganar en la época el míster universo era lo máximo que había no había nada más prácticamente la fb no existía o estaba en pañales todavía entonces bueno pues decide acabar su carrera de competición centrarse en otras cosas él contaba que bueno durante esta época de competición pues un productor de cine le había comentado que intentase ser actor porque le veía tablas de actor le veía buen aspecto y le dijo que bueno pues que probase suerte porque le podía ir bien y con lo cual al acabar su carrera competitiva decide mudarse a nueva york para ir a una escuela de actuación allí y bueno pues deja un poquito el culturismo de lado en esa época va a la escuela de actuación como digo y comienza a aparecer en alguna obra de teatro pues apareciendo poco a poco en pequeños papeles pequeñas apariciones y en uno de sus pequeños trabajos pues le ve el cineasta productor y miembro fundador de la academia de las artes y las ciencias cinematográficas llamado cecil b de mil y bueno pues este hombre andaba buscando un actor para hacer de sansón en su próxima película y en cuanto vea steve supo que lo había encontrado con lo cual pues le dan el papel y con sólo 22 años porque recordemos que sólo tenía 22 años todavía pues se muda a los ángeles para la película y al llegar allí le comunican algo que él no sabía que es que para el papel tiene que perder unos 8 kilos aproximadamente de masa porque decían que se le veía muy grande en cámara y le dan muy pocas semanas para hacerlo finalmente no le dio tiempo de hacerlo y le echaron del papel le dieron el papel definitivamente al actor víctor mature y ante la decepción pues steve decide no cesar en su empeño de ser actor continúa con sus pequeñas apariciones apareciendo donde puede hasta que en el año 54 pues es su primer pequeño papel en hollywood en la película atena de richard torpe tras esa pequeña introducción a lo que es hollywood pues consigue otro papel en la película jailbait y justo después del estreno de esta película es cuando tiene su gran éxito en el sentido de que es cuando pues se le da una gran oportunidad de una manera muy inesperada porque su primera película atena resulta que fue un gran éxito en italia y da la casualidad de que la vio el director pietro franciski y este hombre pues llevaba cinco años buscando a alguien para hacer de hércules en un guión que había escrito y sin pensárselo dos veces le mandó a steve una carta un billete de avión a italia y un pago por adelantado y al llegar a italia pues se reúne con franciski y éste pues le hace firmar un contrato no por una ni por dos sino por siete películas de hércules que pues lógicamente lo firma porque era una gran oportunidad se ponen a trabajar en la primera película de hércules y bueno pues al poco tiempo en el año 58 la estrenan en italia poco después se estrena en eeuu y se convierte en un éxito que en la época pues no tenía precedentes se convierte en la película más taquillera de la historia recaudando un total de 40 millones de dólares algo que jamás se había visto en la época y bueno pues lógicamente esto hace que steve se convierta en una estrella internacional y hace que el éxito que ha tenido pues hace que otros culturistas se muden a italia a ver si suena la flauta también y este fue el caso de reds park con quien steve se había visto las caras en el mister universo del año 50 y durante los próximos años pues continúa su carrera cinematográfica en italia apareciendo en un total de 18 películas además de la original de hércules apareció en películas como hércules desencadenado la batalla de maratón el terror de los bárbaros los últimos días de pompeya el diablo blanco morgan el pirata el ladrón de bagdad rómulo y remo guerra de troya la leyenda de enea hijo de espartaco sandokan piratas de malasia y finalmente vivo por tu muerte en el año 67 y durante estos diez años de trabajo en el mundo del cine pues se convierte en el actor mejor pagado del mundo se convierte en actor número uno en más de 25 países y se convierte pues en una celebridad sin precedentes y tanta fue su fama pues que le ofrecieron grandes papeles como en un momento determinado le ofrecieron el papel de superman papel que curiosamente ocupó su tocayo prácticamente george reeves en la serie de televisión le ofrecieron también el papel de james bond hubiera sido el primer james bond y ese papel pues bueno como todos sabemos fue a parar a sean connery que pequeña curiosidad también fue culturista y compitió en el mister universo del año 53 entonces bueno pues fue un actor muy muy reputado porque para rechazar este tipo de papeles pues lógicamente imaginados la cantidad de dinero y de fama que tenía y bueno pues tras sólo diez años en el mundo del cine de cierre tirarse por un motivo muy sencillo y es que en la película los últimos días de pompeya tiene un pequeño accidente en el rodaje en un momento en el que su carruaje de caballos pues en un momento se vuelven locos y le tiran contra un árbol se lesiona el hombro de gravedad y decide pues no curárselo porque quería acabar el rodaje y nunca se lo acaba curando sigue actuando otros ocho años pero bueno pues definitivamente en el año 67 ya no podía prácticamente entrenar y si no podía entrenar pues no podía mantener el físico y bueno pues era el físico gran parte del motivo de su fama y además pues a finales de los 60 el género de mitología clásica estaba pasando de moda estaba dando paso a los westerns que bueno pues hoy en día son también clásicos y él vio eso vio que no se quería tampoco adaptar y decidió retirarse se muda de vuelta a california recordemos que llevaba todo este tiempo viviendo en europa y se compra un rancho de caballos en california donde se muda con su segunda mujer al ine hasta que ésta fallece en el año 89 y en su granja es donde pasa el resto de su vida cuidando del ganado y escribiendo escribió un total de tres libros incluyendo el libro power walking en el año 82 y en este libro pues presentó un sistema nuevo de entrenamiento que consistía en caminar con pequeñas pesas en los pies y en las manos y defendía pues que era un gran método para mantener la salud y el físico en personas mayores o incluso en atletas y curiosamente la idea tuvo un boom durante los 80 estuvo en programas de televisión hablando de ello y fue muy muy bien hasta el punto en que vendía además del libro las pesas especiales para hacer power walking y bueno pues además de este libro escribió el clásico building the classic physique the natural way en el año 95 y finalmente sacó el libro dynamic muscle building en el que compartía sus opiniones sobre entrenamiento nutrición y la evolución durante los últimos años y tras escribir sus tres libros pues finalmente fallece en el año 2000 porque le detectaron un linfoma o cáncer del sistema linfático y desafortunadamente pues falleció durante la operación por un coágulo que se le formó y falleció en escondido california a los 74 años pero bueno no vamos a acabar con lo negativo vamos a acabar con lo positivo y lo positivo es que fue una figura sin precedentes en el mundo del culturismo en el mundo del cine también pero bueno eso es otra historia el primer gran culturista que acercó el culturismo al gran público que lo hizo popular que lo y le dio visibilidad si os metéis en internet y veis foros muchísima gente de los 60 de los 70 incluso los 80 le tiene muchísimo cariño a steve rives le considera el mejor culturista de la historia le considera bueno pues un icono y la realidad es que es un icono todos le debemos mucho a steve rives así que espero que este vídeo le haya hecho justicia a su vida a su legado espero que lo hayáis disfrutado si es así dejadlo en los comentarios dadle al like suscribiros al canal y sin nada más que añadir nos vemos el próximo vídeo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.